En otro tema queremos darle a conocer que el programa Agrocrédito 8.7 que se promueve a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Banprovi, está llegando a muchos productores del país con la productora de papa María Baldomero. Yo me siento agradecida con el banco Banprovi que ha apoyado a nuestra cooperativa Cacili. Sí, yo tengo 16 años de trabajar con la cooperativa como productora de papa. Entonces me siento muy orgullosa porque he tenido muchos beneficios de la cooperativa. Primeramente Dios, yo siembro, ahorita tengo dos parcelas de papa sembrada y allí mira mi milpa la que tengo ahí. La productora de La Esperanza confiesa que no han dejado de trabajar a pesar de la cuarentena provocada por el COVID-19. Allí mira nuestra parcela que allí pasamos siempre luchando a pesar de la pandemia, pero ahí vamos para adelante, gracias a Dios. Orlando Hernández resalta el trabajo que se está haciendo desde Banprovi. Poner a la disposición, además de todo un recurso humano, con una visión muy diferente del banco, trabajos que venimos haciendo desde hace varios años, pero también recursos disponibles para el sector y eso nos permite decir estos son hechos, no palabras, hechos que se traducen en tocar a la gente y en transformar la vida de la gente. El mandatario considera que de esta crisis el agro hondureño saldrá favorecido. Dentro de todo lo malo que nos ha dejado esta crisis, el campo hondureño, la cadena alimenticia, representa esperanza de que sí podemos salir adelante y lo ha demostrado al no detenerse un tan solo día. Pausa comercial, ya regresamos con más información aquí en 24 AM. ¡Suscríbete al canal!